El problema de no comprometerse, eso es lo primero que pensé cuando terminé de ver este último episodio de The Boys, el episodio que cierra la temporada número 3, que ha estado magnífica, dicho sea de paso, y aunque no quiera decirlo como algo 100% negativo, sí siento que es algo repetitivo en varias series de la actualidad, varias series que se han acobardado en el momento más alto del final o de un episodio determinado, y intentan revertir muertes o ideas o conceptos o cualquier suceso impactante de la historia, lo que me parece bastante frustrante, pero bueno, eso y mucho más, vamos a hablar el día de hoy comentando el episodio 7 y 8 de The Boys, que finaliza esta gran gran temporada, recuerden que pueden dejar en los comentarios su opinión al respecto de este final para que yo los lea. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros, en esta oportunidad como yo ya mencioné, como vieron en el título, como vieron en la miniatura, vamos a hablar del final de temporada de The Boys, hablando rápidamente del episodio 7 y luego de lo que fue el final, que otorgó, que sensaciones me dejó, todo para que podamos debatir en los comentarios. El episodio 7 estuvo marcado por crecimientos de personajes, ya sea Butcher con sus recuerdos o ya sea Soldier Boy por sus nuevos objetivos y revelaciones, hay muchas subtramas que siguen desarrollándose, que ha sido algo común en toda la serie en general, hay un excelente montaje, sigue habiendo brutalidad, sigue habiendo violencia y mucha energía, pero sobre todo, como ya he mencionado antes, la serie no es simplemente violencia sino que es personajes, es la trama, es que se desarrollen los objetivos y las complicaciones que cada personaje tiene y de ese punto de vista todos y cada uno tienen algún momento para brillar, tienen algún momento de reflexión dentro del episodio y sientan todas las bases para el último gran episodio de la tercera temporada que es el que se estrenó hace solo unas horas atrás. Entonces tenemos un cliffhanger, tenemos una gran revelación que ata a Homelander con Soldier Boy y te deja todo presentado para que, bueno, se rompa todo el mundo, se queme el universo completo y veamos confrontaciones finales en este último episodio. Y llegamos al final de temporada y yo ya he leído muchos comentarios que han estado contraponiendo ideas, yo creo que hay bastante división en el público en general por algunas decisiones narrativas de la historia, así que vamos a ir primero con lo positivo y luego con lo negativo. A nivel experiencia fue espectacular, fue un gran final de temporada por todo lo grandilocuente que es, por presentar finalmente confrontaciones entre varios personajes que ustedes no se lo van a creer. Por un lado, tal vez es más predecible estas confrontaciones que lo que ha sido la serie en general, pero aún así me parecen grandes momentos de acción, muy bien filmados, con mucha brutalidad por supuesto, y que también se siente un poco conclusivo, que estamos cerrando la etapa número 3 de toda esta historia. Entonces, a nivel experiencia, a nivel de cómo lo pasé, espectacular, no tengo nada que decir, 10 de 10, esto es cine, damas y caballeros. A nivel personajes hay muchos pay off, es decir, muchos momentos que ya se han venido desarrollando y montando y teseando, vamos a decir, a lo largo de la temporada y que aquí finalmente llegan personajes cerrando sus ciclos de pensamiento, de confusión, personajes enfrentándose a otros, personajes liberándose de algunas cargas, todo eso está en este episodio final que también se agradece muchísimo. Y la primera mitad tiene mucha tensión, la primera mitad del capítulo cuando vemos cómo se están preparando estos diversos grupos, se siente mucha tensión y atmósfera en el ambiente, además de que ya vemos a varios personajes unirse, que eso también es bastante interesante, así que increíble por ese lado. Pero aquí entramos al título del video, el problema principal que yo ya he visto que ha dividido al público y es que no se han comprometido en distintas decisiones narrativas. Y ojo, no estoy diciendo que todo el episodio tiene problemas en decisiones narrativas porque no es así, de hecho vemos una conclusión muy impactante de Ryan con Homelander y esta relación padre-hijo que cada vez se pone más turbia. Entonces no, no es que todas las decisiones narrativas estén erradas, pero al momento del enfrentamiento, al momento de las muertes o de los sacrificios, los guionistas parecen acobardarse y decir No, 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 ¿saben qué? Este personaje sobrevivió a esta caída, este personaje no murió a la expulsión, este personaje no va a matar a este otro a pesar de que lo tiene enfrente porque llega este otro personaje y así sucesivamente. No puedo entrar en tantos detalles porque si no sería spoilers, pero ustedes van a entender cuando vean este episodio. Muchos momentos en donde las tramas se podrían cerrar, donde personajes podrían morir, se decide esquivar eso y se decide irse por otro camino en donde la gran mayoría queda vivo o la gran mayoría se salva de las conclusiones o de los enfrentamientos generales. Entonces, si no tenemos consecuencias y estamos cerrando la tercera temporada, empieza a aburrir. Lo mismo que decía de Stranger Things 4, que me parece una serie maravillosa, pero que cuando llega el momento de dar enfrentamientos, de comprometerse con muertes de personaje o con destinos de personaje en general, los guionistas se acobardan y dicen, no, 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 es que son personajes principales, no le podemos hacer eso, mejor que sobrevivan. Eso a mí me parece frustrante y eso lamentablemente The Voice lo ha enseñado en este último episodio. Nuevamente hay personajes que sobreviven a cosas increíbles, como ya mencioné. Nuevamente hay momentos donde todo se podría solucionar, pero se decide ir por otro lado. Y hablando ya desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, lo que le ocurre a cierto personaje que había tenido un desarrollo en el episodio pasado, también se podría considerar decepcionante, hay muchos que piensan que esa resolución de ese personaje es bastante fría y tibia para todo lo que se venía teceando, pero otros dicen que todavía no ha finalizado la subtrama de ese personaje, no tengo idea, es simplemente mi percepción de lo que viene el episodio, después puede que en la próxima temporada todo se solucione de forma diferente, pero hay muchas cosas que dividen a los fans. Y el hecho de tener nuevamente un final que promete cosas mejores o que sigue prometiendo cosas impactantes para la próxima temporada, abre la pregunta. ¿No hemos llegado todavía a un nivel de conclusión suficiente como para comprometerse con las cosas? Porque esta temporada tenía un tono que parecía bastante conclusivo, parecía que finalmente estábamos llegando a consecuencias letales, consecuencias muy fuertes para los protagonistas y sin embargo, por cómo quedaron los personajes en los últimos minutos del capítulo, pareciera que no pasó nada y que realmente las consecuencias vienen más desde el punto de vista de la relación de Homelander con su hijo y con su público, más que otra cosa. Entonces cuando no vemos tantas conclusiones o tantas consecuencias reales de los personajes, creo que ahí llegan las frustraciones o el cuestionamiento si realmente este final de temporada vale la pena, si realmente está bien escrito, si realmente es impactante en conclusiones y ahí es donde llega la opinión de ustedes. Me encantaría leerlo, me encantaría que dejen en los comentarios su opinión de este final de temporada. ¿Creen que los guionistas no se comprometieron suficiente o creen que la historia va a dar vuelta a todo esto y la cuarta temporada va a lograr llegar a conclusiones más satisfactorias? Todo eso en los comentarios. Como yo ya dije, para mí a nivel experiencia fue un final espectacular, pero a nivel narrativo sí me hubiese gustado que alguna consecuencia fuera más fuerte, que hubieran consecuencias más letales para los grupos de los buenos y los malos. Pero bueno, esa es simplemente mi percepción. The Voice sigue siendo una maravillosa serie de superhéroes, magnífica en varios sentidos, así que para mí fue un gran final. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!